A lo largo del programa pasado hicimos un recorrido como para comprender la manera en que la música se fue ensuciando. Se fue haciendo cada vez más pesada, más densa, más violenta y a veces también incluso algo oscura. Pero ese fue solo el comienzo. Hicimos un recorrido desde Rumble de 1958 por Link Raid y llegamos hacia el año 1969. Eso fue la edición 231 de Solo en el Ático, pero ahora llega el momento de pasar hacia la posta. Porque la década del 70 llegó con un cambio bastante abrupto en esos conceptos, pero antes de eso, una última canción de 1969, porque hay una casualidad muy grande con lo que viene después. Pero bueno, ahora te lo explico. Por el momento, mi nombre es Agustín Riestra y esto es Dignitaries of Hell por la primera banda en aprovechar al máximo la imagen de la brujería, del satanismo y de traer algo bastante, bastante incómodo a las casas de los Estados Unidos. Coven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¿Qué? ¿Qué te pareció eso? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No soy fiel para ser todo lo que soy Algo ha cambiado dentro de mí Que alucinado quiero vivir Voy a ver nacer el sol Medio del camino Y también voy a nacer el otro a mi destino Abandonado ¿De dónde vi? ¿Qué alucinado? Quiero vivir ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Voy a ver nacer el sol Medio del camino Y también voy a nacer el otro a mi destino ¡Gracias por ver! 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 You better love me I need somebody who's good I need somebody who's right I need a lover who will Not a lover who might Hold the love you again Then again and again I'm gonna empty you out I wanna be with you now I want your love 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 You gotta help me Love me Yeah Yeah You love me Yeah Yeah You gotta help me You gotta help me Y así sonaba Fireball por Deep Purple 1971 Un año de cambios Y después justamente Algo ha cambiado por Papos Blues Una canción de un disco que Hay discusiones respecto al año Porque algunos dicen que fue lanzado en diciembre del 70 Otros que en enero de 1971 Sea como sea Representa bien Algo ha cambiado La sensación post escuchar Fireball Y para concluir esa seguilla de canciones Teníamos a Guts por Budgie Que Budgie me parece un punto muy interesante Más allá de que en november ya escuchamos recién Y era un trío Yo creo que el formato de trío Harroquero, violento, metalero Es Bachi Bachi es una banda muy adelantada a su época No tan conocida Un grupo galés con un talento tremendo Gran presencia en escena Y una banda muy muy buena Los primeros 4 o 5 discos son espectaculares Y me parece a mí que tienen Tanta personalidad en su música Y cuando estás escuchando estos discos Que ves por ejemplo esto de 71 Pero también escuchas otra cosa de 72, 73 Es decir parece tranquilamente De final de la década o comienzo de la década del 80 Entonces es muy llamativo lo que hacía Budgie Una banda que no es tan conocida Por fuera de los círculos de melómanos Estamos obsesionados con el Harrock Y con esta evolución que estamos charlando en este programa Así que probablemente ustedes lo conocen Porque están escuchando esta cosa tan rara Pero bueno En este programa también justamente Tal y como en la edición pasada Me interesa hablar de algunas bandas Que no son tan conocidas Y mismo menos conocidas que Bachi Porque ahora vamos a estar escuchando a Dust Dust fue una banda donde estaba un Ramón Está Marky Ramón como baterista Que era Mark Bell en aquel tiempo Y era una banda muy interesante Otro trío de Harrock Que se fue haciendo cada vez más pesado Banda neoyorgina Pero que tenían también algunas sensibilidades No quiero decir progresivas Pero si a veces coqueteando un poquito con eso Pero tenían también alguna épica bastante grande Hay un tema que yo puse hace bastante tiempo atrás Que a mi me encanta Llamado So Many Times Ese es un gran gran tema Que encima empieza con una acústica Como que sí, tiene una vibra progresiva esa canción Pero este tema es como más directo Más apropiado del debut Love Me Hard Y vamos a ver qué te parece esto Baby, you'll be cheating on your man when your man is gone Woman, you'll be telling me it's right when you know it's wrong Love, 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 love me hard Baby, you'll be telling me it's right when you know it's wrong Baby, you've been hurting me inside with your healing heart Oh, man, you've been telling me to go when I haven't come Love, 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 love me hard Now I'm standing here alone Alone and by myself I've got no reason but I'll go I'll go to someone else I've got to find a woman Who will love me hard I'm sorry, baby But it's written in the song guitar solo Love, 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 love me hard And I'm not couldn't do it I'm sorry, baby But I'm no DBV on this song Gracias por ver el video 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 Es un video Y acá Gracias por ver el video 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 era Sammy Hagar, y esto era antes de que existiera Van Halem y este disco me encanta el primer disco de Montrose me parece un gran gran disco, así que si les gusta este tipo de música escúchenlo, diría que casi todos los discos que estuve pasando me parecen súper recomendables pero Never Tear You Back in a Friend de Bajie este de Montrose los primeros cuatro de Popos Blues los de Deep Purple ni hablar, son cosas más que interesantes como para adentrarse, como para investigar y quiero aclarar que me contuve porque yo pongo muy seguido Black Sabbath y no quise centralizar tanto esta parte de la década del 70 en Black Sabbath y bueno decidí no poner que iba a poner por ejemplo Electric Funeral o Hands of Doom de Paranoid e iba a poner alguna canción de Master of Reality pero dije no, me voy a contener vamos a aguantar y bueno vamos a poner otro tipo de variedad, porque ya saben ustedes que Sabbath es tan importante para todo esto así que de justamente una canción que influenció inmensamente a una banda que hacía punk pero ya bordeando el hardcore Steve Littlefingers en la furiosidad que tiene ese primer disco bueno ahora justamente una canción de una banda proto-punk que esta canción es prácticamente hardcore ya el nivel de potencia que tiene como suena la percusión no, 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 es todo perfecto la banda de mi vida probablemente de Stooges quienes amo con todo mi ser y esta canción si bien recuerdo fue lanzada como single en 1973 fue grabada cuando yo estaba en Inglaterra que justamente graban el disco Raw Power allá y esta es una de las mejores canciones que quedó afuera de los discos increíblemente y me parece que tiene tiene un mensaje tan no sé es una patada en el pecho vamos con I gotta write por The Stooges y de ahí saltamos hacia el año 1974 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si te lo veías venir, pero Queen no podía faltar en este especial porque Stone Cold Crazy es también un tema casi trallero. La potencia que tiene, similar estas dos canciones son la agresividad de la percusión, que igual Scott Ashton estaba en otro nivel de velocidad me parece. Pero es increíble, tengo un derecho por The Stooges y Stone Cold Crazy por Queen del disco Sheer Heart Attack. Que nada, un discazo, un discazo total. Y acá vamos a entrar también en una partecita que justamente las influencias que no siempre son directas en el sentido de... Más allá de que había bandas más pesadas que Kiss en 1974, como estuvimos viendo hasta recién, Kiss es una influencia inmensa para todos los que hicieron hard rock, para todos los que hicieron metal. Porque cuando sos chico y vos ves a esos flacos, realmente quedas hipnotizado, y más aún en esos tiempos. Quiero que imaginen lo que eran las portadas de la época y ver de la nada la portada de Alive. Ver esas caras pintadas, esa actitud sobre el escenario, y no sé, era diferente. Era diferente y apelaba también a algo parecido a lo que destacó Saba de ahí cuando vio a la gente entrando para el cine de terror. Y decir, tenemos que hacerlo en música esto, tenemos que vender el terror en la música. Y bueno, me parece que Kiss logró algo similar. No sé, ya que en su música nunca fueron tan pesados que digamos, en contraste a otros artistas de la época. Si definitivamente en la estética fueron un icono, y también fueron una máquina de riffs. Así que, vamos con una canción del primer disco, en mi opinión por lejos el mejor disco de Kiss, Deuce, y después de hacer una seguilla con otras cosas. ¡Gracias! 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 Los ciegos piernas y los versos juntos salen de este mundo. Los ciegos piernas y los versos juntos salen de este mundo. Los ciegos piernas y los versos juntos salen de este mundo. Los ciegos piernas y los versos juntos salen de este mundo. Los ciegos piernas y los versos juntos salen de este mundo. Los ciegos piernas y los versos juntos salen de este mundo. Los ciegos piernas y los versos juntos salen de este mundo. Los ciegos piernas y los versos juntos salen de este mundo. Los ciegos piernas y los versos juntos salen de este mundo. No recorrimos tanto en cuanto a tiempo porque estuvimos la primera canción en 1969 pero después a partir de 1970 hasta 1974. Es decir, no fue tanto tiempo, pero esos cinco años fueron algo impresionante. Es decir, ese fue el momento en el que se moldeó la base de lo que iba a ser el metal, mucho de los conceptos del punk y tanto, tanto más. Hay algunas cositas que me hubiera gustado incluir, como por ejemplo a T-Rex, porque para mí T-Rex tiene algunas canciones que son súper potentes, como Buick McCain. Para mí ese es uno de los mejores ejemplos. Pero también incluso, es decir, los momentos en vivo más salvajes de David Bowie con los Aspires from Mars. La escena glam fue muy influyente para la escena punk y también incluso para el metal en algunas cosas. Pero bueno, no nos daba el tiempo. Que no saben la cantidad de canciones que quedaron afuera. Es decir, fue muy complejo hacer este recorte. No quería perderme a algunos de los más grandes, pero tampoco quería saltearme a algunos de estos artistas. Recién escuchamos a Deuce por Kiss del primer disco. Luego Speed is Coming, la primera canción del LP Fly to the Rainbow de Scorpions en Alemania. Y luego, curiosamente, uno de mis discos favoritos, Gusano Mecánico por Climax. Una obra increíble de el rock progresivo jarroquero con algo de fusión en Bolivia. Este fue un fenómeno muy interesante, el del rock boliviano, que no hay tanta información, lamentablemente. Yo he estado investigando hace tiempo. Hay algunos proyectos que mezclan con el folclore autóctono, pero no hay tanto rock grabado. Sí, al parecer hubo muchas bandas y bastantes bluseras, pero la gran mayoría no llegaron a grabar. Y es una pena, porque tanto este proyecto como Wara son muy, pero muy interesantes. Y bueno, nada, esos son los dos ejemplos que se venían a la cabeza ahora. Había otras bandas que escuché bolivianas, pero esas son las dos que más me quedaron. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de este programa tan particular. Y nada, la verdad que ha sido un viaje. Hasta el año 74 pasaron muchas cosas. El próximo programa voy a tomar un break. Va a ser un programa normal, y no con esta temática. Uno o dos programas normales va a haber, y después vamos a regresar. Hacia este viaje a través del metal, y bueno, en realidad a través del rock hacia el metal. Y vamos a escuchar continuar a partir de 1975 hasta 1980, y después uno de 1980. Que ahí como ya llegamos va a ser más una celebración que otra cosa. Porque el recorrido cronológico estricto es más que nada esto. Así que bueno, espero que hayan disfrutado, que se hayan divertido. Les mando un abrazo muy grande. Cuídense mucho, sigan escuchando buena música, manténganse curiosos. Y concluimos con una de mis canciones favoritas. Un tema con una energía tremenda, y sinceramente me estaba haciendo alarmado a todo esto. Lo único que puedo decir es, qué pedazo de banda que es Deep Purple. Qué pedazo de banda. Porque tiene estos temas potentes que me imagino, cómo se habrá sentido en aquel momento. Una patada en el pecho. Bueno, pocas canciones con un teclado tan épico, con una voz tan sacada, y no sé. Pura emoción. Burn, por Deep Purple. Un abrazo grande. Mi nombre es Agustín Riestra, y esta fue la edición 232 de Solo en el Ático. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!